Hola compañeros, ¿cómo han estado? Ya hemos realizado videos sobre cómo realizar las tablas nutricionales de Colombia y México y nos damos cuenta que son muy similares, pero no hemos visto una que es muy común mundialmente, que para mí es la más clara y lógica. Sí, estamos hablando de las tablas nutricionales de la Unión Europea. Ahora, la situación legal de Europa no se puede afirmar que es uniforme, pero siempre habrán puntos que son comunes entre los países. Si estudiamos la estructura legal, podríamos decir que son un híbrido de confederación y federación. Por esa razón, siempre hay que validar la legislación del producto donde lo vayamos a comercializar. Pero en la mayoría de casos, en relación a las tablas nutricionales o productos normales, siempre le hacen caso al códex y lo establecido por el Parlamento Europeo. Es lo más normal, pero siempre debemos realizar un estudio legal cuando exportamos o importamos, según sea el caso. No hay excusa. Para este video, vamos a utilizar un producto no transgénico, sin aditivos, de bajo riesgo. Todos lo conocemos como café tostado en grano. ¡Y listo! Ya sabemos qué producto vamos a utilizar para realizar este video. Vamos a seguir la misma metodología de los videos pasados. Por lo tanto, podemos comenzar. Como estamos realizando una tabla nutricional, según el Parlamento Europeo, solo voy a tomar como referencia la legislación del Parlamento Europeo que afecta la tabla nutricional. Nada más. Por lo tanto, no estoy viendo acuerdos, tratados ni procesos para registrar la información nutricional, porque les resalto que estos son puntos que hay que evaluar para prevenir un problema absurdo burocrático. La norma que vamos a ver hoy es la siguiente. Y específicamente, vamos a estudiar el siguiente artículo de esta norma. Ya podemos resaltar que Europa es mucho más clara cuando hablamos de cálculos de tablas nutricionales, porque no es lógico realizar un análisis bromatológico a cada producto que tengamos. Solo imagínense si tenemos 100 productos y cada análisis bromatológico vale 500 dólares en promedio. ¿Cuánto tendríamos que pagar? Estamos hablando de 50 mil dólares. Es una locura pagar eso solo para realizar tablas nutricionales. Siempre debemos manejar datos de fuentes confiables y certificadas. Si tienen dudas de dónde obtener la información, pueden ver el video donde explico cómo determinar la información nutricional. El formato que vamos a utilizar es el mostrado por la misma norma. Creo que todos lo conocemos. Realmente a mí me encanta porque es más claro y honesto que el modelo norteamericano que contiene un valor diario recomendado, pero es solo un punto de vista. Me encantaría escuchar el de ustedes. Vamos a buscar la información nutricional en esta base de datos. Ya saben que utilizo mucho esta base de datos porque es muy robusta. Realmente es muy útil hasta cierto punto. Recordamos validar si hay que utilizar coma o punto para indicar los decimales en los valores de la tabla nutricional. En nuestro caso vamos a utilizar una coma porque así lo indica el parlamento europeo. Acomodamos la información en la tabla nutricional. Y ya, esta es nuestra tabla nutricional para el mercado europeo, con un aviso que el contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento. Ahora se estarán preguntando por qué se ve así, si nunca han visto una tabla nutricional europea con esa información. Bueno, es porque la podemos simplificar, pero ese tema lo tocaremos en otro video. Realmente no es complicado realizar una tabla nutricional, solo hay que tener clara la legislación y saber aplicarla. Ahora bien, recordemos que solo hemos trabajado con productos de un solo ingrediente. No hemos trabajado con mezclas o productos que hayan sido sometidos a un proceso de transformación. Cuando tenemos procesos de transformación o mezclas, las variables aumentan y se vuelve mucho más complicado el proceso. Siempre debemos pensar si es viable o no calcular nuestras tablas nutricionales. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo, por así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar una donación por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos, como de toxicología, lácteos, cárnicos, legislación alimentaria, la decisión es de ustedes y solo serían 2 dólares mensuales. Y yo me comprometo a un video semanal sobre el tema patrocinado. Recuerden que pueden patrocinar un video corto donde contestamos una pregunta según los parámetros del producto que ustedes desean. Puede ser su mismo producto. Y señores, no se les olvide tener una buena noche y alimentarse bien, porque recuerden, somos lo que comemos.